ahora señor vamos ahora ahora si es que algún enfermo 1 2 que pase por acá pues acá tu maquinita y vamos a pasen los que están enfermos pero bien enfermos si no hay enfermo ya nos vamos de repente llegaba un visitante para este enfermo paz rapidito y pasando rapidito se le va a ir la enfermedad usted se demora también acá vamos a demorar en orar de frente de frente de frente agarre todo varones para allá y damas de allá para acá aleluya no hay en el lado del pueblo porque no solamente al lado del pulpo y tú ahí hay sanidad no también hay todo este lugar le oran dios lo va a sanar y todo está un hombre de dios un discípulo del señor jesuita verdadero discípulo ya listo ahí nomás vamos ahora hacia tus ojos el cielo jesuita dice estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán san marcos capítulo 16 versículo 17 y 18 oyentes el evangelio tiene señales tiene señales para que nadie te engañe con huecas filosofía gloria al señor aleluya y para que enseñales en la iglesia no se debe vender nada menos comida aleluya la comida se come en su casa pablo dice el que tiene hambre coma en su casa y si comes en la casa de dios tú no estás respetando la casa de dios así es así la menosprecias aleluya y no hay que despreciar no hay que menospreciar el menosprecio es un pegado terrible igual que casi como la borrachera que me ven aleluya vamos ahora hacia tus ojos comienza así gloria 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 a dios no hay que despreciar y no hay que despreciar no hay que despreciar el ti